Bienvenidos de nuevo, una vez más, al mejor podcast del momento. Podcast IA7. Yo soy Cristiano Ronaldo y me acompañan en el estudio Lionel Messi y Neymar Jr. Buenas, bienvenidos. Muchos de vosotros nos habéis preguntado por qué habíamos dejado el podcast. Creo que nadie lo pregunta. La verdad es que no dejamos el podcast en ningún momento. Fue Mbappé quien no nos dejó entrar a su casa por haber desvelado a todo el mundo que Guardiola trabajaba para él. Maldito Mbappé. Pero por suerte, Mbappé está ahora mismo castigado limpiando las aulas del colegio. Entonces, hemos aprovechado y hemos entrado en su casa. Cristiano, ¿no crees que sería mejor no contar eso? ¿Por qué no? Puede haber un policía viendo el podcast. Chicos, solemos tener tres espectadores en cada retransmisión. ¿Qué os hace pensar que uno de ellos es policía? Además, no somos criminales. Tan solo hemos entrado en la casa de un amigo. Tienes razón, Cristiano. Yo no pienso lo mismo. Bueno, pasamos al primer punto del día. Chicos, os pregunto, ¿qué os ha parecido la reconciliación entre Mourinho y Guardiola? Fue hermoso. Cuando lo vi en directo casi me pongo a llorar. Me alegro mucho de que por fin hayan hecho las paces. Llamar a Guardiola a Hermenegildo Ruperes me estaba poniendo de los nervios. Creo que es algo muy bonito e inesperado. Esto nos demuestra que en la vida siempre hay momentos en los que podemos dejar de lado nuestras diferencias y perdonar a aquellas personas que tan solo no fueron conscientes de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿me perdonas por haberme comido el otro día esa última patata? Lo siento, Neymar, pero con las patatas no se juega. Lo más sorprendente de todo es que a ellos también les gustaba el fútbol. Yo de verdad pienso que en otro universo todos somos futbolistas o entrenadores de clase mundial. Sí, claro. Y yo gano ocho balones de oro, ¿no, Cristiano? Messi, nunca digas nunca. Bueno, chicos, empecemos ya a hablar con el invitado de hoy. ¿Cuál era tu nombre? ¡Sácame de aquí! ¿Sácame de aquí? ¿Qué nombre tan ridículo? Bueno, os preguntaréis por qué Sácame de aquí está encerrado en una jaula. Pues es porque hemos encontrado una nueva profesión. Vamos a dedicarnos a ser secuestradores. Para los espectadores que nos están viendo, queremos informaros que hasta el momento solo hemos conseguido secuestrar a Mourinho Guardiola y Sácame de aquí. ¡Parad de decir que me llamo así! Chicos, creo que nos estamos pasando. Neymar, eres un aguafiestas. Es verdad, Neymar, deja de preocuparte de una vez. No va a pasar nada. Bueno, acabamos el episodio de hoy respondiendo una de vuestras preguntas. Rodrigo Alexander, 5579, pregunta ¿Cuál es vuestro superhéroe favorito? El mío probablemente sea Spider-Man porque me gusta que use sus telarañas para moverse por la ciudad. El mío tiene que ser Batman porque, no sé, es Batman. ¿El tuyo cuál es Neymar? No me apetece responder. ¿Y el tuyo Sácame de aquí? Que no me llamo así. Pero el mío definitivamente es Superman. Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias y hasta la semana que viene. ¿Quién es? La policía. Deja un like si te ha gustado el video. Suscribiros para más contenido como este. Y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Adiós.